El video de la febrera 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 Ya cabrón Tu que me des el dinero ahorita hijo de puta Pero apurate cabrón, apurate Solo dos tres, solo tres Mierda Como mi vida De antes Que tenía que salir Daba igual a cualquier parte Buenas, doña tita Disculpe, tiene helados Si, pasa ahí Doña tita Tiene sanguchitos Se terminaron hijo Dando vueltas por el foro Voy gastando en el asfalto Me estaba con todo marido Buscadores pero solo Encuentro tonos diferentes De aburrido color gris Sigo andando por la torre Recorro toda la gran vía Pero no esperan de ir Mientras tanto, yo me amo Yo sé cómo sobrevivir Teléfono a la Esperanza, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a contar cuál es mi problema Que no hay de mi lado favorito en la tienda Es... es increíble Hay de todos los sabores, colores Hay de palo, cremoso Pero no hay sanguchito Es increíble Pero, ¿y en la vida? ¿Qué te ocurre en la vida? ¿Y qué puta sentido tiene lo que me ocurre en la vida? Si es en estos momentos difíciles Donde no se puede acudir a esos buenos ratos Que se han atesorado Y guardarlos en una bonita caja No sé si me entiende Una bonita caja en la cual En la cual podamos acudir Al momento que estemos mal Y sintamos que ya no se puede más Y así de alguna forma Poder sobrevivir No sé si me entiende ¿Usted guarda cajita con momentos felices? Bueno... No, pero... Tampoco los quiero guardar ¿Por qué... Usted es feliz? Porque no mejor hablamos de ti Cuéntame ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué haces ese trabajo? ¿En realidad lo quieres saber? Sí Bueno... Pues lo hago porque escuchando los problemas de los demás Me olvido de los mismos Me ha sido triste ¿Usted cree en el amor? No Ya Lucha de gigantes Convierte El aire en gas natural Un duelo salvaje a verte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz No 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 Gracias.